Papi, papi, cuando regresen de tu trabajo, ¿podemos jugar? Existen riesgos en el trabajo diario, pero hay una manera segura de evitarlos, usando siempre tu equipo de seguridad. Tu equipo de seguridad salva vidas. Evita riesgos. Tu seguridad es la seguridad de tu familia. Juntos trabajamos por tu seguridad. Nuevo León. Estado de progreso.